Quería volver a YouTube publicando al principio de cada vídeo un comentario referente a lo que iba a ser el vídeo en cuestión, pero claro, de tijeras no se habla mucho, y me sabe mal, tendría que haber un poquito de variedad. Vamos con estos comentarios que aunque no tengan tanto que ver, a mí me crea añoranza, me crea un buen rollo, ¿no? Dice Hannice Cooper, oh papá, xoxoxoxoxoxo, Juan Carlos Hernández nos comenta, le quitó hasta las arrugas de la cara, jajajaja, Bernd B, que nos dice top, y una carita sonriente, ¿cómo se pronuncie? Dice Der Bart ist der Hammer, no sé si es bueno, si es malo, espero que sea bueno, que claro, el alemán todavía no lo controlo mucho. Y por último nos dice Vroom68, papá Noel is cool forever. La verdad es que es uno de los vídeos que más cariño le tengo a mi canal, así que por eso he querido empezar, digamos, esta novedad de empezar los vídeos con comentarios, o con un comentario por lo menos, este es un poquito más extenso para iniciarlo, y a partir de ahora cada vídeo irá con un comentario dedicado específicamente al vídeo en cuestión. Empezamos. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Barbero Mick. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar, como he dicho al principio del vídeo, de tijeras, y nos llega un paquete de la mano de Ninja Scissors. Ya sabéis que Ninja Scissors es uno de nuestros patrocinadores en el canal, y bueno, y en las redes sociales, ETC, son los que nos facilitan la vida en la barbería con las tijeras y con el canal también. Vamos a ver qué contiene este paquete, os voy a explicar el por qué nos ha llegado, por favor, dejad de pasar el vídeo. El vídeo empieza de minuto, escúchame, que hay gente que le interesa ver todo el contenido, ¿vale? Por favor, relájate. Así que os voy a explicar el por qué ha llegado este paquete mientras lo abro. Lo voy a abrir así tal cual, así un poco a lo loco. Resulta que, como a todos nos pasa todo tema barbero, peluquero, ETC, se nos desafilan las tijeras. Y al desafilarse pensamos, ¿qué podría hacer yo para afilarme las tijeras? Yo no me lo pensé mucho y dije, voy a hablar directamente con la marca y voy a hacer que la marca me afile las tijeras. Lo hice una vez, tuve una experiencia con Ninja Scissors en el tema de afilado, me pareció una cosa espectacular. También hay que decir que, claro, si a ti te gusta una marca de tijeras y llevas el afilado a esa marca de tijeras, la van a dejar como nueva porque entienden de sus tijeras. Entonces, recomiendo primero ir directamente a la marca y luego, como segundo consejo que doy, afilar en Ninja Scissors. Aunque no sea la marca Ninja Scissors. Si no tenéis ninguna relación con la marca de vuestras tijeras y queréis afilar vuestras tijeras y no sabéis dónde, es importante que sepáis que Ninja Scissors afila cualquier tipo de tijera de cualquier marca, no hay problema. Vamos allá. Tenemos una tarjetita de Ninja Scissors. Thank you. Tenemos estas tijeras que, ¿cuáles son? Que tengo unas cuantas, yo de Ninja Scissors. Nos viene con una fundita de tela y estas son las Barber King. Estas me encantan. Estas son espectaculares. Espero que se vea bastante bien en el vídeo. Y si no, de todos modos, ya sabéis que en mis redes sociales suelo publicar bastantes fotos, de las cuales seguramente algunas estarán estas tijeras. Aparte, haremos un vídeo de corte de pelo a tijera con estas tijeras que son espectaculares. Son de 7 pulgadas. Barber King, un filo espectacular. Pesan nada, pesan pero nada. Está espectacular. Está guay porque va con un imáncito la caja, la cajetilla. Digamos que va con un imán, ves, tú haces así, lo cierras, se queda cerradito. Es un imán suave, no es un imán muy fuerte y tal, pero lo suficiente como para que se quede así, bonito, cerradito. Tenemos una servietita que no he comentado antes en la otra caja. Y en este caso tenemos las Elements. Creo recordar que fueron las primeras tijeras que tuve de Ninja Scissors. Esta es 6,5 de pulgadas. Y vamos con el último paquetito. Aquí hay para abrir, cerrar, apretar, ya sabéis, el tema de tijeras, el aceitito como siempre. Y estas tijeras son las, también las Elements, pero estas de 7 pulgadas. A mí me gustan 7 pulgadas para las tijeras. Haremos algún vídeo sobre todas estas tijeras. Algún vídeo de corte de pelo solo a tijera. Hay algo planeado, algo planeado, pero claro, quiero que sea medio sorpresita. Y os voy a enseñar las tijeras con las que estoy trabajando yo ahora últimamente. Las más nuevas que tengo, las más novedosas. Un agradecimiento muy grande a Ninja Scissors que me facilitó de alguna manera un poco así... Jijijaja las tijeras y estoy muy agradecido con ellos. De hecho esto sucedió en la feria IFEMA de Madrid, nada, ahora, en el mes de octubre. Y son las tijeras Ryu. Son 7 pulgadas también. Estas están hechas de supercobalto, supercobalt. La verdad es que, oye, superligero, no pesa nada. La he estado probando aquí en la barbería con clientes. Pasas prácticamente sin cerrar, se corta. Es espectacular. O sea, en cuanto tú estás cerrando, el pelo ya se asusta y se corta solo. Dice, eh, yo me voy, yo aquí no me meto. Espero que os haya servido el vídeo como ayuda. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, un buen like. Comenta todo lo que quieras debajo del vídeo. Cosas sobre tijeras, cosas sobre Ninja Scissors. Comparte el vídeo, todo lo que puedas, por si conoces a gente que necesita afilarse las tijeras. Suscríbete si no lo has hecho aún para que YouTube te notifique de todos los nuevos vídeos. Estoy aquí en el regreso. Si tenemos un apoyo fuerte de los vídeos que vayan a llegar, yo creo que estaré motivado para ir haciendo más contenido y volver a las andadas. Y, lo dicho, haré algún vídeo sobre tijeritas, que yo creo que viene muy bien. Está muy saturado el mercado contenido YouTube sobre máquinas. No quiere decir que no vaya a hacer, ¿vale, señor Wall? Voy a seguir haciendo, no os preocupéis. Pero creo que hay sitio para hacer contenido de tijeras que no se ve tanto. Y lo de siempre, lo que decía en otros vídeos anteriores. Nos vemos en un próximo vídeo de Barberomi. Barberomi.